Compartimos un nuevo programa de mirada profunda desde Santa Ana. En la localidad se realizó la séptima fiesta nacional de la sandía y visitamos a los productores Miguel, Ariel y Javier de Bona, padre e hijos, que se dedican a la citricultura durante el año, pero que también producen sandía durante el verano. Muchos años, sí. Hace como 30 años y pico. 30 años. Y este año la sandía con sequía tiene su secreto también, ¿no? Sí, sí. Hay que ponerle riego. Riego, si no pasa nada. Y recuerda haber sacado una sandía muy grande que le haya llamado la atención. Vemos que hay algunos ejemplares importantes acá, ¿no? Sí, sacamos premios también. Sacaron premios a la fiesta. 30 y algo de kilo. Qué lindo, qué lindo. Y a usted le encanta producir. Me gustaba. Una vuelta prendamos nueve y talla, más o menos. Y vendimos todas. Y una vuelta prendamos dos y talla y media. Y vendimos la mitad a mitad a los vecinos. Los chanchos. A veces es buena la producción, a veces mala. Cuéntenos cómo viene. Es mala, a veces no se puede vender. Se pierde todo. Igual que la fruta te daño acá. Se pierde todo. No vale nada. Y no la quiere tampoco. Exacto. Eso nos decía su hijo que está muy bajo el precio de la fruta, ¿no? Que no acompaña. No, no acompaña nada. Y muchos gastos. Exacto. Y aquí vemos que hay muchos árboles que son de mandarina y que también son de naranja, ¿no? Sí, de todo ahí. Menos pomelo. Ajá. Hay naranja, mandarina, danza y de todo. Ajá. ¿Nació en Santa Ana usted? Sí, acá. Ajá. Mi papá vivía ahí del Gaya para allá. Ahí nacimos otros. Once hermanos. Y acá ambos tres, ¿no? Están sus hijos también, ¿no? Que siguen con esto. Sí, sí. Están mis hijos. Sí. Sigue trabajando. Estamos con Javier y Ariel de Bona. Acabamos de hablar con Miguel, con el papá de ambos. Y bueno, es muy lindo poder estar acá, pero también sabemos que hay mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, ver la producción de sandía, de citrus. Es una familia que está arraigada aquí en la zona, pero que también dedica mucho tiempo de su vida al trabajo, ¿no? Sí. Hacemos un poco de citrus y un poco de sandía, pero salía medio poca, pero bueno. Pocas, pero buenas, por lo que dices, ¿no? Sí. Sí. Y yo les voy a decir que plantaban más hectáreas, pero que en esta han tenido un buen rinde, ¿no? Sí, otro año se plantó más, pero no le poníamos riego este año, le pusimos el año pasado también con riego y hay mucha diferencia. Rinde mucho más. Exacto. Exacto. Ariel, ¿en qué época se planta la sandía? En septiembre, bueno, ahí se planta y después ya demoran dos, tres meses para salir de la cosecha, digamos. Para salir del fruto. Ajá. Y en esta oportunidad, ¿qué variedad han plantado? Este año plantamos la obera larga, que se llama, que es la tradicional, el riu-billé, y la otra es una híbrida del ETA. Ajá, ajá. Y han probado nuevas variedades porque van surgiendo también, ¿no? Sí, hay muchas variedades de híbrida y muchas, sí. Pero bueno, está la, me parece que es la mejor que anda, digamos. ¿De dónde se vende esta sandía? Porque nos decía Ariel que, bueno, mañana tienen que cosechar, tienen que juntar, viene algún acopiador, van a Buenos Aires, quedan en la zona. Y nosotros la mandamos a consignación al mercado, a Buenos Aires. ¿Al mercado central? Sí. Sí. ¿Y cómo está los precios de la sandía este año? ¿Acompañan, no? Sí, sí, está, entre todos, está bastante bien. Ahora que no hay mucha, ya por el clima, viste, que vino bastante malo este año, el precio ayuda. El productor que no tiene riego prácticamente no cosechó sandía, ¿no? Este año no, o hizo una pequeña cosechita nomás y, bueno, se le fue toda la... por la seca, viste, muy seco vino. Exacto. Lo más fuerte es el citru de acá, digo. Exacto. ¿Complicados los precios, me decías, Ariel? Sí, este año sí está bastante complicado, pero, bueno, hay que seguirlo nomás. Están muy bajos, ¿no? Sí, están bajos, sí. Este año sí están muy bajos. ¿Y cómo es el tema de la fruta, contanos del citru? ¿Se cosecha todo el año? ¿Hay una época que es más fuerte de cosecha? Y, bueno, la cosecha se empieza en marzo y, bueno, después se termina con la verano, que terminan, estamos terminando ahora y, si no, hasta, llega hasta marzo también la naranja verano, digo, a Valencia. ¿Resiste más el árbol de citru a la sequía? Contanos cómo es un poco la sequía, porque es preocupante lo que están viviendo ustedes en la zona. Sí, sí, sufre bastante, sí. Y después depende de las tierras también. Sí, esta tierra acá sufre, sí, pero no tanto. A ver, si es tierra negra, sufre mucho más. ¿Son tierras arenosas? Sí, sí, tierras arenosas y son más profundas, digo. La otra tierra negra está más cerca a la greda, digo. ¿Y tienen un vivero también? Sí, este año empezamos con un vivero de citru. ¡Qué bueno! Un nuevo emprendimiento. ¡Qué bueno! ¿Hacen ustedes el propio árbol? Sí, sí. ¡Qué bueno! Lo hacemos nosotros, sí. Y acá hay árboles que vemos por las raíces y por los troncos que tienen, que tienen sus buenos años también. Sí, acá hay árboles que ya tienen más de 50 años y todavía están produciendo. ¿Y los plantó Miguel? Sí, exactamente, sí. Trabajan en familia y eso hay que destacarlo, hay más familiares también que los están acompañando. Queremos felicitarlos por este trabajo que llevan adelante porque son productores entrerrianos y Dios quiera que mejoran los precios que sabemos que es muy importante para que acompañen a la producción. Bueno, muchísimas gracias. Sí, vamos a ver si el próximo, bueno, este año digamos, vamos a ver si mejoran un poquito los precios. Y bueno, vamos a ver cómo andamos con el invernadero después. Agradecemos a la familia de Bona por mostrarnos lo que produce y compartimos un momento que nos llamó la atención. Le pregunté a Miguel si fumaba mucho porque lo veía con el cigarrillo en mano y me dijo que él produce el tabaco que fuma y con la chala de maíz arma los cigarrillos que consume diariamente. Cabe destacar que los productores forman parte de la esposandía durante la fiesta. Ellos entregan los frutos que se pesan y estiquetan. Hay un sentido de pertenencia muy importante en muchas familias con el evento. Allí conocimos a Fabio Beluso y su señora. Estamos participando de la Expo. Acá hemos traído unos productos como para participar y colaborar con la exposición para nuestra fiesta. Qué bueno. Vemos que son muy lindas las sandías, muy grandes. Ya las degustamos los otros días en la plaza y ha sido buena la producción. Poca pero buena nos contaba, ¿no? Sí, la verdad que particularmente tengo que agradecer. Es muy buena la producción del año a pesar de las inclemencias, ¿no? Sabemos que tuvimos una cerquilla bastante prolongada y bueno, gracias a Dios hemos podido por lo menos cumplir un poquito las expectativas. Se trabaja en familia, ¿no? Acompañando también. En familia, la verdad que es un emprendimiento familiar. Ayudamos en familia, se trabaja. El campo es eso, ¿no? El sacrificio, el trabajo, la inclemencia del tiempo. Y ver cómo responde el producto ahora es buenísimo. La verdad que estamos felices por la cosecha. Agradeciendo a Dios y también la solidaridad para con otros productores que no han podido cosechar, ¿no? Valorizamos también lo que es esto del riego, de trabajar de otra manera ahora las cosechas, con la tecnología. Va cambiando todo también, ¿no? Va cambiando, va cambiando. Así que, y sobre todo en familia, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes de qué zona son? Recuerden, ¿no? Colonia en Sanchez Sauce. ¿Están pegando? Cerquita, cerquita. Sí, cerca, cerca. Y la última pregunta, ¿tenían antes en la familia quienes producían sandía? ¿Comenzaron ustedes? No, sí. O sea, siempre en la familia se hizo de manera familiar, digamos, y pocas cantidades, ¿no es cierto? Eso se hacía en mi familia. Pero, bueno, yo lo estoy haciendo casi siempre todos los años. Por ahí hay años que no se lo hace por alguna razón, pero siempre apostamos a la sandía. Y hoy tiene la fiesta también un poco que los enaltece, ¿no? Los destaca como productores. Sí, también caro a mis sentimientos. Bueno, yo soy de Santa Ana, ¿verdad? Y la fiesta, te doy un dato, se inició con la primera intendencia que era mi mamá. Entonces, para mí, esta fiesta es cara a mis afectos, ¿verdad? Hay mucho sentido de pertenencia. Hay mucho sentido de pertenencia. ¿El nombre de tu madre y apellido? Yolanda Fochesato, ¿no? Ellas fueron los gestores los que iniciaron esta fiesta con un grupo de personas allá hace mucho. Así que siempre, ya te vuelvo a reiterar, es caro a mis afectos esta fiesta.